En Salvatierra se repartieron las becas de Educafín entre panistas. La dependencia estatal emitió una respuesta ante la denuncia ciudadana luego de que se diera a conocer que varios de sus becados con el programa Manos por el Mundo Vive México Educafín 2017 eran de acción nacional. Educafín dijo que la convocatoria se dirigió a los guanajuatenses interesados en vivir una experiencia de voluntariado social en el extranjero que les permitirá desarrollar una visión global así como habilidades personales y profesionales dentro de un ambiente multicultural creando un impacto positivo en la sociedad. Se dijo que dentro de las convocatorias de Educafín no ha sido motivo de discriminación y se le pide al postulante indicar información como la siguiente, preferencia sexual, afilación partidista, discapacidad en caso de que exista, debido a que cada joven guanajuatense que cumpla con el perfil y con la documentación puede participar en sus certámenes. Al cierre de la convocatoria tuvieron un registro de 1,089 postulantes de los cuales 627 fueron aceptados debido a que cumplieron con los requisitos perfil y documentación solicitados. La selección arrojó los siguientes resultados. De los 150 ganadores, 111 son de escuelas públicas, 39 son de escuelas privadas, 90 son mujeres y 60 hombres, 131 son de educación superior, 6 son de TSU, 6 son de medio superior, 5 son estudiantes de idiomas, 1 es de maestría y 1 de educación continua. Señala el comunicado al respecto de la convocatoria. De dicho programa y tras una investigación periodística se sabe que del municipio de Salvatierra, 5 de los 9 beneficiados son directamente miembros activos de Acción Nacional. Son de Acción Juvenil quienes son Jesús Ismael Flores Rosas, Antonio de Jesús Martínez Rosas, Guadalupe Itzel Rosas Tapa y Andrea Karina Santana Outfit. La secretaria general de Acción Juvenil en Salvatierra, Tania Lucero López González, no aparece en la lista de Ducafin, sin embargo, presumió en las redes sociales ser beneficiaria, incluso mostró la carta de aceptación de la beca. Itzel Rosas y Tania López ya no son universitarias, sino únicamente son estudiantes de inglés. En otro dato interesante, otra de las personas beneficiadas con la beca, la joven Jimena Mendoza Ramírez en su cuenta de Facebook señala que trabaja en Educafin, incluso muestra una en una de sus fotografías la playera de la dependencia estatal. Fuentes anónimas comentan que este fenómeno se repite en varios municipios del estado de Guanajuato, donde los familiares directos de miembros del PAN son beneficiados. Se habla de privilegios, fuga de información o tráfico de influencias, favoritismos al otorgar las becas o corrupción. Por su parte, Ducafin dijo que hubo jóvenes que no ganaron con la convocatoria Manos por el Mundo Vive México Ducafin 2017 y están en su derecho de postularse y participar en los voluntariados en el extranjero que ofrece Vive México desde 1994, sin que esto signifique que son beneficiarios de Ducafin, entre comillas señalan, supongamos que este es el caso de Tania Lucero López González. Asimismo señalan que Jimena Mendoza Ramírez sí es ganadora de la convocatoria Manos por el Mundo Vive México Ducafin 2017, pero no es trabajadora de Ducafin y desconocen el motivo por el cual en su perfil de Facebook manifiesta esa información.